Buenos días a todos, saludos a todos los piratas, José Magrute también, de Baquezona, ya hemos estado a una otra vez con vosotros, transmitiendo desde nuestro canal pirata Bicicleta Riojaspor, en el castillo de Gorriz, Zamplona, un bello entorno además, está precioso, estamos en la presentación de Conor 2019, donde vamos a ver cosas muy interesantes, Así, a grosso modo, ¿qué nos puedes enseñar? Ruth en Indurain, que además es de la saga Indurain, además, ¿eh? ¿Conocéis a su hermano? Este es el güero, ¿eh? Sí, 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 bueno, vamos a ver, por aquí un poco por encima, entramos y un repaso rápido, ¿eh? Vale, vamos allá, vamos allá Una colección de niños que es muy completa, bueno, los colores muy atractivos Sí, bueno, es que ellos se han cambiado un poquito materiales, han cambiado alguna geometría y tal, siguen siendo los cuadros de acero prácticamente indestructibles de los... niños y 6 18 18 en dos colores tenemos también el rojo y el verde también a 20 pulgadas está sin suspensión para los niños troceros un color fuchsia muy llamativo y luego las invaders que tenemos como un poquito más competitiva y así con sus pensiones y sin suspensión vienen los colores aquí han puesto 24 los precios 440 tanto en chico como en listas con mando revo con sti muy surtido y controladas más que yo las características chica la 340 ya estaba el año pasado pero en roda 24 para los chavales con frenos hidráulicos de la colección y luego la valís que es mejorada con suspensión de disco de disco en dos colores también los nuevos frenos y mano por lo que veo y nos sacamos como novedad del año pasado a mitad de temporada y ha sido un gran éxito tanto el flúor en amarillo como el rojo si los dos se pensaba que la 26 estaba muerta pero mira no esta fue un éxito en la época de la mitad de temporada y sobre mayo así la de esta de chica tiene para sobre todo para que tenemos en talla 38 en talla 33 33 y la verdad que la rueda 26 ha sido un éxito rotundo el año pasado pues que siga rodando entonces tenemos también en negra y en verde muy completa ya unos primeros precios aquí en 21 velocidad con mandos sti y suspensión muy competitivos está sobre el año pasado en tanto en muy buena venta ha tenido esta estudios 27 y medio 6.300 el año pasado también nos de disco con rebo esto es para ajustar los precios también las 6.700 pero cuánta gama hay aquí 6.700 pero mucho más este lo tenemos como novedad las 6.800 que esta bicicleta que tiene de especial un piñón más y viene con los nuevos mandos integrados y frenos hidráulicos hoy pues qué cosa más rara es esto esto es un nuevo mando a mi hidráulico con estos de su mano como se lo curran es como se llama este mando lo saben los chicos sí sí bueno pero una curiosidad estamos en la colección de paseo tenemos paseo tenemos los modelos prácticamente parecidos a los del año pasado nos saca una una de ciudad la city muy cómodas en él todos burdeos y como novedad hemos sacado este año hacía falta una de plegables verdad legales sí 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 muy bonita y hemos sacado y bmx vuelve la bmx también a demanda los chicos jóvenes para hacer sí sí con su rotor con sus pieles de dos piezas está muy bien está muy competitiva radios de 48 una bicicleta dura dura estamos ante la gama vrc que ya es la gama alta de empezamos ya un poquito ya más más competición el nuevo grupo en el nuevo grupo nx superventas va a ser esta bicicleta esperamos que sea un éxito este año junto con la con las pro aquí tengo las con tanto de mixta como en mates y montamos mate y brillo y está el de dofe sí 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 son las pro también los colores y muy llamativos aquí siempre personalizar un poquito más la la colección cambiando las de orquilla es tensa la colección y aquí para acabar con latín y aquí acabamos un poquito con las montan bais así de aluminio con la esquina dos colores también todas mejorables en suspensiones y aquí montas un tour pero se puede poner roxo bien 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 eléctricas de paseo por lo que veo motor simano también montamos todos y mano baterías exteriores menos en la e9 que tenemos con la batería interior tanto de metas de paseo tanto de mixta como para ir a trabajar con ella y dejémonos de coches y de contaminación aquí tenemos la solución aquí tenemos la exit parecida a la del año pasado mejorado un poquito pues en calidades y en unos precios competitivos está sobre los 2100 está bien está muy muy bien para llevar al motor simano con el panel de simano una bestia la bestia 8 del año pasado también 29 27 y medio plus y 29 para que el año pasado ha sido un éxito y como novedad con la bestia doble suspension de aluminio con la batería integrada amortiguador rock shock para hacer ya agresividad pura esto este año ha ampliado mucho la colección de híbridas este año teníamos el año pasado que fue un éxito también todo lo que trajimos se vendió enseguida que es la e10 doble amortiguador amortiguación de carbono si 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 además ruedas mavic estaba full full equip en doble también 27 y medio y 29 tenemos la e11 lo mismo carbono pero de una suspensión que es un diseño muy avanzado con lo que veo este año es el deseo también está si ya lo veo carretera ya también tiene un mercado muy competitivo con unos precios muy ajustados y aquí tenemos un primer precio un diálogo y en enero traeremos el disco sí que opinas del disco a todo esto bueno que es un parecía que no iba a salir que no iba a salir que te lo había arrancado y arranca con fuerza y hay que estar ahí y no podemos dejarnos escapar en el DSR3 también traeremos con un disco y una dominión traeremos también sí, son bonitas estas de carretera son para todos los piratas un placer aquí estar con el señor Indulain comercial, directo comercial bueno pues hay que comprar muchas para que hay que comprar muchas y vender muchas para que al final pues Conor es una marca muy valente y vida saludable eso ¿Qué te vamos a contar? mira como se conserva aquí el seguimiento del aire bueno bueno ¿sigues pedaleando? un poquito fin de semana con los chavales y con los hijos y lo que nos dejan muchas gracias y un saludo a todos y Conor hasta la próxima